... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia por el cuadrigentésimo, octogésimo, cuarto aniversario de la Fundación de la Ciudad de Lima. Saludamos la presencia del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Nos acompaña el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima. Señoras y señores regidores de la Ciudad de Lima, señoras y señores funcionarios, damas y caballeros. A continuación, la Legión Peruana de la Guardia realizará una salva de camaretazos como saludo a la Ciudad de Lima. ¡No! 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 A continuación, invitamos al señor presidente de la República, al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo y al doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima, a presentar su saludo a nuestro estandarte nacional. Señoras y señores, a continuación, se procederá al alizamiento del pabellón nacional, a cargo del señor presidente constitucional de la República, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, y la bandera de la ciudad de Lima, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima. Gracias. 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 A continuación, señoras y señores, se va a proceder a la colocación de ofrenda floral y homenaje al último cacique inca Taulichusco, en el pasaje Nicolás de Rivera. invitamos al señor Presidente de la República y al señor Alcalde Metropolitano de Lima para este año. Y a todos los presentes también. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores el monumento al curaca Taurichusco en el pasaje de Santa Rosa se inició en 1985 en memoria del último curaca del Valle Rímel. Se trata de un gran monolito de color negro piedra basal andina que sirve de recordatorio del rico legado histórico-cultural del Valle. Ofrenda floral de la Municipalidad de la Valle presentada por el doctor Jorge Muñoz Wells Alcalde Metropolitano de Lima. ¡Gracias! 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 Ofrenda floral del despacho presidencial, presentada por el excelentísimo señor presidente constitucional de la República, ingeniero Martín Vizcarra Cordejo. Gracias. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor presidente. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gracias. Gracias.